¡Hola, hola mis amigos! ¿Cómo están? Aquí un día más con ustedes en mi canal Cocinando con Julia. Y el día de hoy les voy a preparar un riquísimo flan de quinoa al estilo Cocinando con Julia. Y también con tan solo muy pocos ingredientes. ¡Espero que les guste amigos! Comenzamos amigos con nuestros ingredientes. Aquí tenemos azúcar, ya solamente la mitad de una taza que aproximadamente es 125 gramos de azúcar. Que es para el molde que lo vamos a derretir. Miren, aquí amigos tenemos la quinoa. Ya para avanzar más rápido ya está zancochada. Ya lo cociné. Este es 125 gramos de quinoa, media taza de quinoa. Lo hice hervir con dos tazas de agua, le agregué canela y clavos y ya está lista. También vamos a utilizar 5 huevos. Una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada, la que ustedes quieran usar. Esos son los ingredientes amigos. Poquitos ingredientes para un riquísimo postre muy nutritivo que es flan de quinoa. Ya, lo primero que vamos a hacer amigos, vamos a echar nuestro azúcar a nuestro molde, miren. Ya, porque ya está caliente. Vamos a derretirle el azúcar y embarrar todo nuestro molde para poder echar ahí nuestro flan. Ya, miren, estamos tomando precauciones amigos, porque no nos vaya a quemar, porque esto quema. Ya, acá estamos ya derritiendo el azúcar. Miren, toma su proceso amigos. Le agujero un poquito, pero lento, pero seguro amigos. Miren, lo primero que vamos a hacer, vamos a derretir nuestro azúcar. Miren, amigos, como está quedando el caramelo. Lo que vamos a hacer, vamos a girar para bordear todo con azúcar, con el caramelo, los bordes del molde. Miren, ya está, miren como queda el azúcar. No tan negra, ya, pero ahí está, miren. Miren, ya está, creo que ya está con suficiente amigos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejar reposar, que se enfríe este molde. Que se enfríe, apagamos, listo amigos, y dejamos reposar nuestro molde. Ya amigos, miren, acá está la quinoa y vamos a sacar los trozos de canela y clavos que hemos servido, la quinoa. Ya, como se ha cocinado. Y lo que vamos a ir haciendo, vamos a echar toda la quinoa a la licuadora. Miren, toda la quinoa. Ahí está. Vamos a echar toda la quinoa. Ahí, aquí hay un pladito, miren. Ya está. Vamos a echar toda la licuadora. Miren, ya. Ahí, aquí hay un pladito, vamos a sacarle y ya está. Luego, amigos, lo que vamos a hacer es echarle una lata de leche. Ahí está, toda la lata de leche. Miren. Vamos a echar la leche condensada. Una lata también. Ojo que no sé si están viendo, acá no le estoy echando azúcar. Porque la leche condensada ya viene con azúcar. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Para que después me... Y no le echaron azúcar, ¿no? ¿Por qué? Porque acá la... Ya la leche condensada tiene suficiente azúcar. Y ya. Ahí está. Vamos a echar los huevos. Miren. Con mucho cuidado que no se nos vaya a romper. ¿No? Las cáscaras adentro de... Miren así. Ahí está. Miren. Dos. Tres. Cuatro. Cinco huevos. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer... Pues vamos... Pasamos a licuar. Un minuto. Me olvidé de decirles que vamos a echarle el secretito. De... Miren. Un poquito de vainilla. No saben el rico lo que tiene. Vamos a licuar. Tenemos que迎些 Introducción Spiritilo. ap. Ajax. 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 listo amigos ahora vamos a ver yo creo que unos minutitos más un minuto más listo amigos ahora si pasamos a sacar ya amigos ahora que ya hemos terminado de licuar vamos a agregar miren en nuestro molde casi exacto un poquito sobrado ya está miren ahí está el moldecito ahora que vamos a pasar este molde mide 26 la medida es 26 centímetros ya lo vamos a poner al horno ya a 250 grados en baño maría por una hora ya amigos nos vamos al horno ya amigos nos vamos a poner a baño maría vamos a agregar un poquito más de agua caliente y tenemos que ver para que no se vaya a consumir el agua y lo dejamos por una hora amigos ya vamos a ver cómo sale nuestro riquísimo plan de quinoa esperar una hora bye ay me da miedo ay me da miedo ay me da miedo señores ay me da miedo señores está frío miren vamos a pasar a ay mamacita vamos a chancar a ver dios mío que delicia que hermoso flan de quino me salió ay quiero llorar miren amigos que bonito ya se me hace mmm aso buenísimo tan solo miren 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 la textura cómo ha salido miren durito uy no señores tienen que prepararlo tienen que prepararlo y decirme qué tal le salió porque a mí me salió pero de la pizrimitrim buenazo amigos y amigos ahora vamos a pasar qué tal mi decoración con mis fresitas que tenía ahí vamos a partir miren a este este cuchillo gracias a las ña normita ahí está ña normita estoy usando su cuchillo me sirvió miren vamos a cortar nuestro riquísimo flan de quinoa mmm miren 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 la textura uy no uy no señores miren mmm me chupo y me chupo los dedos a ver ay miren que está durito miren no está aguado ni nada así que miren mmm miren mmm el sabor está exquisito no se siente no se siente ni mucha quinoa ni mucho huevo ni nada está pero riquísimo está buenazo amigos miren amigos así quedó mi delicia de plan de quinoa es un un postre muy nutritivo que se los recomiendo para que preparen para sus pequeños para su visita para todos los que quieran bueno amigos sin más que decirle espero que les haya gustado este video será hasta la próxima amigos solo de pedirle a todos mis suscriptores que sigan viendo mis videos que se sigan suscribiendo no y muchas bendiciones para todos ustedes los quiero mucho será hasta la próxima bye besitos gracias